Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada mejor de porque quiero volverte a amar Te incontaré de mi, de todas las noches en vela sol y a pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí Mira que tengo miedo, que de tu cuerpo no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Música 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 Nunca me olvidé de ti, quiero ser Nunca me olvidé de tu amor tan puro y tan tierno Fue como el instinto que Dios nos envió Para ser un mundo más bello Música Yo juré quererte ante Dios, jamás me arrepiento Música Música Mientras seguimos en el sol Que amaré Ese amor Que siempre fue eterno Música Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Música Te contaré de mi Que todas las noches en vela solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Ahora nuevamente sonrido porque estás aquí Música Música Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevan en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Perdóname No, no, no No lo vuelvo a hacer Hoy te juro que he perdido la razón Y hasta la noción del tiempo por mi engaño Hice de tu vida un calvario eterno Por pensar que era absoluto dueño De tu amor Vivo entre rejas Condenado a estar tirado en un rincón Pensando que un día fuiste esta y mi reina Y hoy de todo eso Mis cenizas quedan He aprendido que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy muriendo en vida Pido solo de tus labios la piedad Que me vuelvas a amar, perdóname Ya no siento penas porque mis heridas Se han cerrado por completo y de tu amor Queda un sentimiento amargo y oscuro De que ya era un sueño Volver a probar Si llegaste para pedir el perdón Déjame decirte que no soy de piedra Tampoco la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quédeme No he dejado atrás Perdóname Como urbano y traicionero No puedo volver jamás Si merezco de ti Ya no más Por la oportunidad Hoy somos con los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a ser Sé que porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Tu monche Y yo Alexandra Aprendí lo que la soledad castiga Y hoy que no estás tú Voy viviendo en vida Yo no soy la masa a la cual tú llevas Hoy de mesa en mesa por favor Ya no pidas más Quédeme He dejado atrás Perdóname Tu amor vano y traicionero No puedo volver jamás Si merezco de ti Ya no más Una oportunidad Hoy somos con los supuestos Por tu culpa y tu crueldad Nunca vi en ti sol Si soy tu rey Solo oscuridad No lo vuelvo a ser Sé que porque mis deseos Lo he entregado a alguien más Perdóname No, no, no No lo vuelvo a ser Perdóname No, 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 no No lo vuelvo a ser Vamos juntos a vivir Amor Con eternidad No te volveré a perder Ser tuya hasta el final Rebroche con rabia mi corazón Cuando te marchaste Ayer en el colegio Yo fui esa niña que tú besaste Apasionadamente Me robaste la inocencia Quise disfrazarme pensando que todo fue ilusión Como lo que anduve por encontrar a tu sucesor Sin un rumbo fijo Fui presa fácil De otros cariños Valiéndose de mi tristeza Pero fue imposible encontrar tu calor Me marcaste con tus huellas La verdad no me arrepiento ¿Qué me tienes que decir? Te diré mi amor Me lleve este cargo Aquí la conciencia A otro lugar me tuve que ir Por temor a herirte Y que no sufrieras Me engorcañé También me sentí infeliz Te juro amor Mi escudo fueron tus tequeros Joderado lleno tu espacio Soportar estar sin tefumbre el tormento Trabajando estuve Para darte vida La casita de tus ensueños Nos vamos juntos a vivir Amor Una eternidad no te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y vamos juntos a vivir Amor de la infancia No te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y vamos juntos a vivir Amor de la infancia Una eternidad no te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Y yo me voy a vivir Amor de la infancia No te volveré a perder Seré tuyo hasta el final Hasta el final Hasta el final Esta sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Que me embriaga hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace vivir Tu pelo negro que huele Y me acaricia la cara Ese beso que me incendia Al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor Así no me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo Muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Que junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los mares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezquen Nuestra tierra prometida Música Música Tu monche Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado Que te olvides No ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me está pasando igual El día que me está pasando igual El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y aún amándonos Que digan que comenten lo que quieran Que nos juzguen si desean Que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen del pecho el corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan Esta historia de los dos No hace falta que dirijan 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 Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia, que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela, no es una novela Este amor corre por las venas No, 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 no es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirija esta historia de los dos Música No sabes como me duele saber que de mi Tú ya no quieres nada No sabes o te imaginas como duele ver que tú ya no me amas Aunque tú me ves tranquila Por dentro me sangre el alma Es difícil aceptar que ya no queda nada No sabes o te imaginas que esperaba ansiosa el día de tu llegada Música Pero me sorprende ver que cuando pasa el tiempo las personas cambian Tú te ves muy diferente Tu cambio es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor Si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Vete ya Donde no vuelva a mirarte Pues yo quiero imaginarme Que me quieres de verdad Ay amor No sabes como me duele Perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón Música 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 Se frustró y se siente, tu mirada no es la misma que mirabas siempre Ay amor, si ya no piensas amarme, ayúdame a olvidarte, ayúdame a estar sin ti Vete ya, donde no vuelvo a mirarte, pues yo quiero imaginarme, que me quieres de verdad Ay amor, no sabes como me duele, perderte no ha sido fácil Perderte no ha sido fácil Mira como duele el corazón